Soltamos la rienda de nuestro rumbo Nos fuimos perdiendo en distintos mundos Soñamos con todo y ahora no hay nada Dejamos que las flores se marchiten Reblones del cuento se modifiquen Nada resultó como tu esperanza ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que un día todos nos dejamos amar? Si ese año lleno de ilusiones se fue al fondo del mar Y te juro mi vida Que si hay una salida No la puedo encontrar ¿Y qué pasará? Es como yo de poco a poco fuimos escribiendo el fin Y el amor en todo y solo pasó Y no supimos saltar No fue suficiente Y si era antes Y que una vez escondido No lo dejo para ti No lo dejo para ti No lo dejo para ti No te agradezco Yo también linda Baby Y no te agradezco Y no lo dejo para ti Y no te agradezco Y no te agradezco Y no te agradezco Y no te agradezco ¿Qué te pasará? ¿Cómo fue que unir a otros nos dejamos de amar? Si ese muerto lleno de ilusiones se fue el fondo del mar Y te juro mi vida, que si hay una salida Yo lo puedo encontrar ¿Qué te pasará? ¿Cómo fue que unir a otros nos dejamos de amar? Pero ahora lo hizo un paso y no supimos salvar No fue suficiente Todavía me he escondido Todavía me he escondido ¿Qué te pasará? ¿Qué te pasará? Esa es la meia Esa es la meia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!